Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. En el marco de los anuncios de medidas económicas, la ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que a partir de este viernes comenzará el registro para la segmentación de tarifas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía comunicó cuáles son los requisitos para mantener los subsidios en la boleta de los servicios. Para acceder al beneficio, informaron, se habilitaría un formulario de registro de acceso a los subsidios de energía, conocido como RACE, que permite mantener la tarifa plana y no tener aumentos a aquellos grupos contemplados en el Decreto 322-2022 publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno Nacional, a través de este decreto, detalló cuáles son los grupos que podrán acceder a los subsidios en los servicios. El segmento de menores ingresos serán ingresos netos menores a 99.677 pesos, poseer hasta un inmueble y no poseer un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. El segmento de ingresos medios tiene unos ingresos mensuales totales entre 9.677 pesos y 348.869 pesos, que es entre 1 y 3,5 canastas básicas, poseer hasta 2 inmuebles y poseer hasta un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Los grupos de ingresos menores y medios accederán a los subsidios de gas y luz. Mientras tanto, el segmento de mayores ingresos mantendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales, hasta alcanzar la cobertura plana del costo de la energía hacia finales de 2022. El Gobierno Nacional confirmó que en los próximos días estará disponible el formulario RACE para los subsidios. En la página web www.argentina.gov.ar barra subsidios. Para inscribirse, habrá tres formas o canales de ingresar al registro. A través de la página mencionada anteriormente, en las oficinas de ANSES o en las oficinas de los prestadores de servicios. En la descripción de este video te dejo el link de la página de Mi Argentina donde podrás completar este formulario. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.